Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy nuestra mesa de cultura se trasladó hasta el Teatro 8 de Octubre, donde tenemos importantes personalidades aquí que nos van a hablar de un evento muy importante, ya que cultura es todo, cultura es fomentar el apoyo, la solidaridad a las personas, y hoy estos dos jóvenes traen un entusiasmo enorme que van a organizar un evento con causa. Platícanos cuál es tu nombre y en qué consiste este evento. Gracias. Aquí yo te voy. Ah, perfecto. Mi nombre es Luis Durán, soy presidente de la organización Unidos MX, y en conjunto con Tapitas por la Vida, que es otra organización juvenil, creamos el evento que se llama Bailándose Ayuda, el cual va a dar lugar en el Parque de las Palapas el sábado 26 de Octubre, o sea, el siguiente sábado, buscando precisamente unir a la gente por una buena causa, y qué mejor que bailando y pasando un sábado en familia, y todos, lo que buscamos es, sin importar que no conozcas a la persona de al lado, o la de enfrente o la de atrás, que te sientas en comunidad, y sientas que al final de cuentas estás reunido con otros cancunenses que lo único que quieren es ayudar y pasar una bonita tarde. ¿Crees que Cancún o la sociedad está preparado para ayudar? Sí, yo creo que Cancún pide a gritos más de estas propuestas diferentes, innovadoras, en las cuales la gente se pueda sentir parte de algo más grande. Como todos sabemos, Cancún está conformado por gente de todo el mundo, entonces, este tipo de actividades juntan prácticamente, se podría decir que a todo el mundo, en un evento, y yo creo que llena de motivación y de esperanza el saber que, sin importar que vengas de otra ciudad o de otro país, pues siempre somos más los buenos, y siempre somos más los que queremos ser al bien. Muy bien, pues entonces el llamado es para que el próximo sábado 27, sábado 26 de octubre, pues participa en el Parque de las Palapas, organícese con sus amigas y vayan a bailar al Parque de las Palapas, zumba, porque se va a poner muy bien, ¿no? Ahorita me platicas cómo van a hacer el contrato de paquetes y todo eso, porque también quien promueve esto es este joven Ángel, ¿verdad? ¿Cuál es tu organización y tu nombre completo? Yo soy Ángel Sandoval, cofundador de Tapitas por la Vida, y representante aquí en Quintana Roo. Mi hermano, pues me está aquí, Eduardo Luján, el fundador. Estamos a cargo de la asociación Tapitas por la Vida, y es algo que vamos a trabajar de la mano con Banco de Tapas también. Vamos a estar llevando todas las tapas que podamos ahí, ya que queremos hacer sinergia en este caso con todas. Ellos llevan más tiempo aquí, así que les tengo mucho respeto a ellos, sinceramente. Y pues esto es lo que hacemos, ¿no? Ayudar, en este caso con tapitas, para los tratamientos, pues en este caso de los chicos. De los chicos de jóvenes, de menores con cáncer. Sí, principalmente. Pues también es el llamado, a veces tenemos ahí en la casa las tapitas de los refrescos, de las botellas. Entonces es muy importante, tienen un valor inmenso, precisamente que van destinados a una causa muy importante, apoyar a los niños con cáncer. Y precisamente que nos hable, Verónica, que nos des tu nombre completo y el cargo de tu organización. Gracias. Somos Banco de Tapitas Sureste. Estamos en toda la República y nuestra labor es juntar todas las tapitas de plástico. No importa el tamaño, no importa el color, la forma, si están sucias, aplastadas, como las tengan, toda tapita de plástico, la de la crema, la del shampoo, la del york, todas las tapitas de plástico. Y con esto generamos recursos para apoyar a las familias que tienen a un pequeñito con cáncer. Les apoyamos en todo, medicamentos, traslado, estudios, todo lo que la familia requiere, con eso son apoyados. ¿Cuánto tiempo tienen en Cancún? Y si se puede contabilizar en este tiempo o en el último año, ¿cuántas tapitas han recolectado? Wow, súper pregunta. Mira, tenemos ya más de cuatro años aquí y al mes, ahorita, estamos juntando más de cuatro toneladas de tapitas. Son cuatro toneladas de esperanza, cuatro toneladas de tapitas que no están yendo a los drenajes. Es basura para unos, para nosotros es esperanza de vida. Y estamos apoyando a más de 120 niños en todo el país. En el país. Y aquí en Cancún, ¿también se destina parte de estas tapitas? ¿De las cuatro toneladas? Sí, de hecho, aquí en Cancún, bueno, no solo Cancún, porque como veremos Cancún no tenemos una institución médica donde apoyar a nuestros niños. Los mandan o a Mérida, Chetumán o a México. Entonces, tenemos 15 pequeñitos que reciben un apoyo mensual, otros tantos que han apoyado para que vayan a hacer un trasplante. Tenemos dos casos de éxito de dos pequeñitos que con el apoyo del trasplante, ahorita ya están sanos. Tenemos otros pequeñitos en cumplimiento de sueños que no tenemos más opción que cumplirles el sueño porque se nos van. Y así apoyos, te podría decir infinidad, no están tan contados porque son esporádicos algunos, algunos nada más nos buscan para un estudio médico y pues es ese momento y se acabó. O para un traslado de Cozumel hasta Chetumal, que es donde reciben sus quimioterapias. Entonces, pues el apoyo es realmente con las tapitas, que la gente, la comunidad se ha unido y de corazón nos dicen, yo pongo un corazón para que ahí la gente deposite esperanza, esperanza en forma de tapitas. ¿Aquí en Cacú, cuáles hay? Corazones, ya tenemos más de cinco corazones ahorita, que los mismos empresarios se ponen la camiseta, mandan a hacer su corazón, lo colocan, ellos lo vacían y nos los llevan a las bodegas. Ah, muy bien. Y empresarios tenemos más de 20 que nos prestan su restaurante, su tienda, su lugar, para que la gente lleve ahí sus tapitas. Muy bien, pues ahí está, amigos y amigas de Cancún Channel, aporten, guarden sus tapitas y van en la calle, recójanla en la playa, en la calle, como dice ella. Esta es basura para muchos y lo tiran, pero este es un objeto de vida para muchos niños que tienen cáncer y que pueden recibir un tratamiento. Y regresando contigo otra vez, comentabas cómo podemos conformar esta sociedad de identidad, porque como vivimos en un clima inseguro, y comentabas hace rato también, fuera de cámara, que mencionas los hechos que se registraron en el norte del país, y bueno, a veces hasta acá, hasta como que nos llega, ¿en qué país estamos viviendo y cuál es la participación de los jóvenes? Yo creo que, pues como jóvenes, digo, no nos vamos a poner a las balas ni a salir a luchar contra el crimen organizado, pero sí podemos ser esto, sí podemos ser este tipo de eventos, sí podemos ser este tipo de actividades que le traen a la gente esperanza y motivación. Yo creo que vivimos en un país que por mucho tiempo ha sido como que oprimido de alguna manera, y hoy los jóvenes que estamos despertando y que somos muchísimos, y a mí me encanta ver que día a día se crean organizaciones y se crean organizaciones de jóvenes que quieren cambiar la dinámica habitual de callar y callar la dinámica habitual de no hacer nada, a salir y hacer algo por su comunidad. Yo creo que eso es más que suficiente, es algo que el resultado total no se va a ver hoy, pero nosotros estamos... ¿Para las próximas generaciones? ¿No es para tus hijos, tus nietos? Yo lo hago para las próximas generaciones, más que por mí, yo cuido mi planeta, yo cuido mi comunidad, yo quiero dejar un mundo más humano para los que vienen atrás de mí. Y yo creo que el esfuerzo, así como yo mismo lo hago y lo hace Ángel y lo hacen muchísimos jóvenes, se va a ver reflejado muy pronto, y de alguna manera en el ambiente ya se siente la diferencia de este sentimiento, porque lo veo reflejado en que cada vez son más los jóvenes que dejan el sillón, que dejan la apatía, que quitan y rompen ese estigma de que a los jóvenes no nos interesa. Cada día demostramos que sí nos interesa y yo les diría que agárrense porque nos interesa y mucho y vamos a empezar a proponer y vamos a empezar a cambiar muchas cosas que pues probablemente no les gusten, pero bueno, la gente y los adultos quería... Bueno, algunas personas sabrán que no, ¿no? Pero yo creo que los adultos, los tomadores de decisiones, siempre en sus discursos dicen, bueno, que los jóvenes despierten y que dejen la apatía, bueno, ya la estamos dejando y pues cuidado porque venimos con todo. Así es, también esto es cultura, esto es fomentar los valores en los jóvenes, de fomentar su participación, es lo que se requiere y fomentar pues esta identidad también. Nosotros creemos que, digo, no está peleado el que seas joven y disfrutes de ser joven con que tengas valores y que compartas con tu comunidad, con tu familia. Nosotros, pues tal vez lo que también les podríamos dejar es, bueno, es un sábado, muy probablemente es un sábado normal, tú estarías con tus amigos preparando la fiesta de la noche o organizando algún plan para la noche. Bueno, ¿por qué en un sábado diferente te vas a bailar con tu mamá o con tu papá o con tu familia entera, ¿no? Qué padre es eso y qué padre es sentirte en familia, ¿no? Y yo creo que... Fomentar una sana convivencia. Sí, y esas actividades de convivencia, no puedo decir que son pocas porque cada vez hay mucho más, pero hay que fomentar mucho más, que los jóvenes participen. Los jóvenes somos la población más grande de Cancún, ¿no? Entonces, pues tenemos que reflejarlo y que se vea realmente. ¿Quién de ustedes me puede platicar cómo va a ser la compra de paquetes? ¿Dónde? ¿Con quién? Pues más que nada, ahorita estamos promocionándonos igual en las escuelas. Tenemos varias escuelas con las que ya tenemos algún convenio ahí. No nos apoyan mucho en esto igual, sino que nos apoyan también con tapas. Tenemos la Andrés Quintana Roo, que cada mes hacemos, le dicen ellos tapatón, que hacen como que para conservar su beca. Llevan 300 tapas cada uno de los alumnos y hemos juntado demasiadas. La vez pasada Luis me acompañó y se juntaron demasiadas tapitas que no cabían ni en la camioneta. Igual, pues esta vez vamos a tener el costo de 50 pesos. Es una clase de Zumba, pero con la hidratación ya incluida, al igual que va a tener descuentos en distintas empresas, parques, como por ejemplo en Ventura Park, en el cual se le va a dar el 20% de descuento más el de Quintana Rooense, para esa persona, los días posteriores del evento. Al igual que con Skyzone, ya llevamos al convenio de que demos ciertas cortesías por ahí. Y para el otro paquete, que es el de 150, le va a incluir, va a ser prácticamente igual, lo mismo que acabo de mencionar, solo que con como que derecho para las rifas de los premios más pesados, como por ejemplo nos van a dar este de cortesías por parte de Ventura Park, que son como el todo pagado para ellos, y también cortesías de Day Pass para Skyzone, que van a entrar a la rifa, además de que se les va a incluir la playera a las personas. Algo que igual vamos a implementar ahorita, es que Iván Ramos, Raga el que va a dar la clase, trajo con él a un cantante. De rap. De rap. Bueno, es como entre rap, reggaetón, y pues mientras él da una clase de crossfit intensa, el chavo va a estar cantando. Va cantando con su propia voz, ¿no? Ajá, sí. Exacto. Él era como que manager, igual Fano, Das, Callejo, que son grandes cantantes, y pues él ve como que mucho a estos chicos, ¿no? Los crece, y pues es una idea que se nos hizo padrísima, que él esté pasando entre la gente mientras está dando su clase, mientras otro chico canta en el escenario, música movida, y que la gente esté como en el training de, wow, vamos a darle, muy motivada, es algo que pues es para toda la familia, ¿no? Pues llevarte a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, a tu novia, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a quien tú quieras llevarte. Para la gente, ¿no? Exacto. Es importante. Pero lo importante es que a pesar de que te diviertas, de que puedes estar con la familia conviviendo, es importante pues que cooperen, que lleven sus tapitas, que compren sus paquetes por esta noble causa. Así es, que se junten, que se unan, que guarden tapitas, las tapitas salen, en cualquier momento encuentras una tapita, vas por la calle y encuentras una tapita, le llamamos la tapimanía, porque vas caminando, ves la tapita y ya no la puedes dejar. Te la agarras y te las echas a la bolsa. Mucha gente nos pregunta, ¿por qué tapitas y no el PET? ¿O por qué una otra cosa? Bueno, la tapita, como quiera, agarras 10 tapitas y las echas a la bolsa. Pero les decimos, ahora agarra 10 botellas y échatelas a la bolsa y a ver cómo caminas, ¿no? Entonces, por eso es por lo que les hacemos la tapita. Pero también se puede el PET. Claro, ahorita hay otras instituciones que están acopiando el PET, también están haciendo algo más con el PET. Nosotros solo tapitas, pero por ahí están otras opciones. ¿Y qué están haciendo con el PET cuando los tienen? ¿Cómo es el proceso? ¿A quién se los entregan? ¿Y cómo obtienen el dinero? Para el general del recurso, nosotros le entregamos a una recicladora las tapitas. Y ahí, lo nuestro, ahí termina. Pero, ¿qué está haciendo ahorita la recicladora? Está fabricando muebles. Estaba saliendo el plastimadera. Es un material nuevo con el que están haciendo mesas, sillas, camastros, lo que tú quieras, del color que tú quieras. Entonces, te están ya fabricando y cerrando ese círculo de que aquí está la tapita. Ayudan a niños con cáncer y aparte estamos reciclando esas tapitas. Pues, muy bien, amigos. Esto es súper increíble. Usted puede tener la oportunidad de, pues, juntar tapitas, guardarlas, como dice Vero, y traerlas. ¿Cuántos centros de acopio hay y dónde se puede canalizar a las personas para que lleven sus tapitas? Centros de acopio tenemos más de 30. No acabaríamos, si te los digo dónde están. Pero tenemos una página que es www.banco.etapitas.com.ubicaciones. Ahí están todas las ubicaciones en toda la República. Y tenemos en nuestra página, aquí en el sureste, es Banco de Tapitas Sureste, en donde van a encontrar las imágenes con la fachada, el horario y la ubicación de nuestros héroes. Pues, muy bien, Ángel, para despedirnos. Pues, más que nada, invitar a la comunidad y si asisten al evento, que lleven tapas. Que lleven tapas y los pasemos para una rifa también. Ok. Ya que tenemos pensado poner un corazón ese día. Ahí mismo, terminando la, clausurando el evento, poner el corazón. Así que... Para que se llene, se llene de amor. Para que se llene de esperanza, como dice Vero. Invitarlos a todos de que si van a participar, igual no solo vayan y paguen y hagan la clase, pues, así. Así, sino que también lleven tapitas, llévenlas. Porque, más que nada, eso los va a llenar como de que ahora sí contribuí, acabo de apoyar. Wow, los va a hacer sentir, por lo menos a mí, me hace sentir muy bien conmigo mismo igual. Y con la comunidad. Invitarlos, ahí tenemos igual la página de Tapitas por la Vida. Así estamos en Facebook. Igual, si tienen alguna parte aquí en Cancún que no puedan llevar las tapas, lo que hacemos es ir a buscarlas y llevarlas con Vero. Nosotros las vamos a buscar personalmente, tomamos la foto, a veces la subimos y, pues, ya. Así es como lo hacemos igual para que la gente igual como de que, ay, es que está muy lejos. No, aquí no hay excusa. Aquí hay que tapitas, tapitas. Y invitarlos a la tapa y manía también, como dice Vero. Mi mochila de la universidad ya la tengo llena de tapas. Tengo más tapas que libros. Así que, si la gente se topa una tapita, no la patees, amigo, no la tires a la alcantarilla, no la veas ahí tiradita. Igual, es decir, no, métete en la bolsa, no está muy grande, no es algo que te vaya a desgastar muchísimo. Hagan eso y los invitamos a juntar tapas. Así es, tapas. Hagan concursos hasta con la familia. Yo lo hice con mi familia y todos, de tres familias, a ver quién recolectaba más. Y nos dio un gusto enorme porque todas juntamos tapitas y las contamos a ver quién ganó. Y ese disparó la comida del domingo. Así es que, háganlo, es muy divertido y, además, es una causa muy noble. Y en vez de que la tire y ande ahí rodando en las alcantarillas y tapando cuando llueve, bueno, entonces, hay un motivo muy real. Pues, nos despedimos. Muchísimas gracias y el llamado para que todos participen. Claro, y digo, agradecerles a los que decían apoyar y, más que apoyar, pues, creer en las iniciativas y proyectos de los jóvenes. Creo que eso es importantísimo, darle ese voto de confianza a los jóvenes. Y que nos sigan también en nuestras redes sociales, estamos como Unidos MX. Creamos proyectos innovadores y de todo tipo. Pues, te vamos a invitar para que vayas a nuestro canal en Cancún Channel y platicar de tus proyectos. Encantados. Y ahí nos vemos. Claro que sí. A ambos para que vayan también a visitarnos. Ah, perfecto, gracias. Pues, muchísimas gracias, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Nos vemos para nuestra próxima mesa. Que tenga un fin de semana lleno de mucha cultura, amor y sana convivencia. Y muchas tapitas. Y tapitas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Que he titulado Noches de Nereidas. Es un libro un tanto fantasioso, fantástico, pero que de alguna manera lo vinculó con aspectos históricos del Danzón. Entonces, el título que lleva Noches de Nereida, precisamente porque trata de un relato, de un romance fantástico que se da entre las Nereidas, las diosas del mar, ¿verdad? Y uno de los marinos salvados por ella. ¿Y qué relación tiene esa historia con el Danzón? Porque el marino se convierte como en un guía, así como Virgilio se convierte en el guía de Dante Alighieri en su Divina Comedia, algo parecido así. Entonces, el marino se convierte en un guía y los lleva precisamente a visitar los grandes salones de baile de la Ciudad de México y conocen muchísimos salones. Pero aparte hay otros relatos de un viaje al fondo del Danzón, un olvido justificado que trata precisamente de un danzonero que en casa le dice la señora Hoy cumpleaños de ese aniversario del fallecimiento de mi mamá, cuando regreses tráete unas veladoras. Pero se fue a bailar, se fue a bailar y se le olvidó, se le olvidó y eso le genera en él un sentimiento de culpa. No puede dormir y tiene pesadilla y ahí se describe más o menos, ¿verdad? Le voy a exigear uno de mis libros. Sí, con gusto. ¿Y cuál es el origen del Danzón? Ya se fomentó en México y aquí en Cancún veo que hay asociación del Danzón y pues disfrutan mucho bailando. Bueno, el Danzón realmente tiene un proceso de desarrollo muy complejo, ¿no? Se habla de primero en Inglaterra, el country dance, luego en Francia la contradanza, llega a Haití que fue habitado por franceses, hubo una rebelión de haitianos en 1780 más o menos y entonces espantados los franceses, los invasores huyen de la isla y unos se van a Nuevo Orleans, otros se van a Cuba, ¿verdad? Y entonces, desde luego que en su origen el Danzón no era como lo conocemos ahora, ¿no? Pero ya oficialmente pues se le da el mérito a Cuba, ¿verdad? Y en 1879 se estrena por primera vez el Danzón, ¿verdad? A las alturas de Simpson. ¿El Danzón ya es como actualmente como se baila? No, no, ha tenido algunas… ¿Ha tenido cambios? Ha tenido cambios. Sí, por ejemplo, el Danzón que conocemos actualmente, sí, el Danzón actualmente, es decir, el Danzón no era como lo conocemos actualmente. En 1910 le incorporan una parte muy alegre al Danzón que lo conocemos como el Montuno, no lo tenía, era un poco medio lento, un poco aburrido, ¿no? Entonces, José Urfé en 1910 incorpora una parte muy alegre, que es el que conocemos como el Montuno. Y después el Danzón decae, decae y ya casi ya no se bailaba. Y nuevamente, preocupado, Barberito, Aniceto Díaz, ¿verdad? Ve que ya no hay asistencia a los bailes, ¿no? Les gustaba más la rumba, el son, ¿verdad? Algo más movido. Sí, más movido. Y entonces es allí donde en 1929 se crea el famoso Danzónete, que es también un cambio en el Danzón, el Danzón con ritmo de rumba y de son. Entonces, y es cantado. Y ya era algo más movido. Más movido y cantado. Y es así como se viene desarrollando, ¿no? Pero también en México tuvo una etapa muy importante en el cine mexicano. Claro, desgraciadamente en el cine mexicano se desprestigia mucho el ritmo, ¿no? Porque lo consideraba un ritmo ruin, perverso, de barriada, ¿no? Y desde luego se bailaba en las cantinas, en los cabarets, pero ya luego se empieza a desarrollar también en las vecindades, en los patios, ¿verdad? Y empieza a tomar auge, ¿verdad? Y resulta que todas esas personas que en sus inicios, como la Liga de la Decencia, que se espantaban de ese ritmo. Porque es un ritmo de contacto, es un ritmo de pareja. Entonces, pues se espantaban, ¿no? Ahora lo veo que es muy estilizado, las señoras de la tercera edad y todos los aquí presentes que están, ¡guau! O sea, lo bailan súper bien. Sí, el Danzón también ha tenido un proceso, un desarrollo en México, ¿no? Por ejemplo, en Veracruz se bailaba siempre el Danzón Cerrado, ¿no? Que es un estilo muy propio y característico del lugar. En la Ciudad de México se ha desarrollado también y tenemos el Danzón Cerrado, el Danzón Abierto, el Danzón Floreado, el Danzón de Fantasía. En fin, ha habido muchas variantes, ¿no? Pero es importante aquí señalar que el Danzón entra por Puerto Progreso, llega a Mérida y allí cobra mucha fama, ¿no? Los que somos muy allegados a este ritmo, pues a veces lamentamos mucho de que en Mérida, por ejemplo, que hay una historia, registra el dato de Juan de Dios Concha, un gran músico que aportó mucho al Danzón, pues casi no se lo tomó en cuenta, ¿no? Y precisamente el día de mañana, va a ser ocho días, se le hizo un homenaje en la Ciudad de México, en la Ciudadela, que le llaman la Plaza del Danzón, se le hizo un homenaje a Juan de Dios Concha, que no se le hace en su tierra. Claro. Entonces, es grandioso, es un ritmo muy bello, un ritmo que atrapa. ¿Va a haber alguna clase de Danzón? Pues esperamos que sí, esperamos que sí, esperamos que sí. Ojalá nos puedan dar aquí unas clasecitas. Ah, claro. Aquí para nuestros amigos y amigas de Cancún Channel, que nos ven por nuestras redes sociales, porque todos los viernes tenemos nuestra mesa de cultura. Y hoy salimos del estudio, precisamente a conocer cuál es la cultura en Cancún, qué se está haciendo, y bueno, nos hemos encontrado que efectivamente hay muchas actividades para, pues, una recreación, sea con la familia, con la pareja. El Danzón creo que está viviendo su mejor momento. Su mejor momento. Ya se derrumbó el mito de que es un ritmo para adultos mayores. No es cierto. Tenemos jóvenes, aquí esta pareja son grandes bailadores. Sí, que nos den unos pasitos, aquí una muestra de su talento. Y entonces, pues... Que motivan a más jóvenes a venir a bailar. Claro, y más personas ya se ocupan del ritmo. Aquí tenemos a la maestra Sonia Walsh, también, que es cronista, escritora. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto. Aquí estamos para Cancún Channel, estamos haciendo una transmisión de la cultura que hay en Cancún. Claro. Y que sí hay, como vemos. Sí, claro. Buenas tardes, yo soy la contadora Sonia Gual, soy cronista como el maestro. Somos cuatro cronistas en México, dos mujeres y dos hombres. Y nos da mucho gusto venir a promover aquí, a Cancún, el Danzón. Escultura, mi trabajo, versa sobre una antología del Danzón, desde que nació hasta nuestros tiempos. Muy bien. O sea, no estoy descubriendo el hilo negro, simplemente estoy tratando de ordenar los acontecimientos. La historia del Danzón. La historia del Danzón, efectivamente. Porque no hay. ¿Habrá algunos? Porque, como dice, como es muy antiguo. Sí, sí, hay muchas cosas sueltas. ¿Pero desde México? No, desde el origen del baile, luego la contradanza y toda la evolución que fue, y luego la diáspora aquí en México, que entró por Mérida, se regó al Golfo, Tabasco, Veracruz, donde he dicho por el cónsul de Cuba en México, el Danzón nació en Cuba, pero tomó su carta de naturalización en Veracruz. En Veracruz. ¿Qué parte de la vida cultural de este destino? Así es. Sí, en toda la República generalmente se hacen muestras cada año para promover el Danzón, para promover los adelantos, se dan talleres para los bailadores y para los no bailadores, y la parte cultural donde participamos nosotros y otras personas más que también se han preocupado por investigar. Hoy en la noche, en la noche de este viernes también va a haber una exposición de danza, ¿no? Hoy en la noche, sí. Sí, va a haber una, tengo entendido que en el Parque de las Palapas va a haber una exhibición y va a haber baile. Ojalá y puedan ustedes estar allí. Y bueno, pues es que el Danzón le... Queremos aquí una pruebita de los bailadores aquí, para que tomen imágenes aquí, a ver quién se anima, aquí un pasito para nuestros amigos aquí de Cancún Channel. A ver, una muestra aquí. Dentro de las muestras, dentro de las exposiciones de nosotros, van a haber bailadores que van a bailar el Danzón, o sea, dentro ya de las exposiciones. Ahorita pues la música... Está, estaría ya. Muy bien, pues muchísimas gracias por comentarnos, por todo el trabajo que se hace en materia de cultura aquí en el Teatro 8 de Octubre. Muchísimas gracias. Quiero decir nada más a ustedes que ha crecido tanto el Gusto por el Danzón que ya forma parte de nuestra cultura en México. Claro. El Danzón es parte de nuestra cultura, ha crecido bastante y el Gusto por el Danzón lo vemos en muchos estados de la República. Ya no es propio del puerto de Veracruz y de la Ciudad de México, ¿no? En Tamaulipas, en Nuevo León, en Tijuana, en Guadalajara, en Puebla, en Oaxaca, caray, de veras eso. O sea, entonces hay que escuchar la música para bailar. Hay que educar el oído. Hay que educar el oído. Sí, porque el Danzón es un ritmo de precisión. No cualquiera lo baila. Entonces hay que aprender lo básico. Y a mí me ha costado trabajo aprenderlo, ¿eh? Lo básico por lo menos. Sí, he ido a dos, tres clases y... Sí, lo básico, lo que es el cuadro, los columpios, los laterales, el paseo. Lo básico, aprendiendo eso y llevando a una buena pareja que sepa conducir, ¿verdad? Ya la hace. Bueno, a mí me gusta la salsa. Bailo más o menos salsa. Y el día que fui al Parque de las Palapas, donde también bailan, quise hacer unos pasitos y nada más. Pero fíjese que la salsa realmente no es un ritmo nuevo, ¿no? La salsa es una combinación de son y rumba. Sí, punto, y punto, sí. Pero pues el Danzón es romántico, es atrapador, es dulce. Es seducción, el Danzón es seducción. Yo veo luego a las parejas cómo bailan y el espacito y el paseo que le hacen. La cadencia. No, la cadencia. Es el baile elegante. Es un baile elegante. Es un baile fino de salón. Es un baile elegante. Es un baile fino de salón, efectivamente. Pero no ha habido concursos. O sea, como los concursos de salón, como la salsa, como la salsa de... Sí, hay concursos. En varias partes de la República se han hecho concursos. Unos a nivel estatal, otros a nivel nacional. Pero en realidad, pues el Danzón es para todos. O sea, nosotros estamos pugnando porque se le había dado una categoría que era para viejitos. Y el Danzón, nada tiene que ver si lo que se requiere en el Danzón es mucho, mucho control, mucha movilidad. Y pues no. Entonces, es en los jóvenes, en los niños, donde tenemos que sembrar la semilla para que esto siga y para que siga adelante. El Danzón es un ritmo que enaltece. Es un ritmo que, de alguna forma, nos hace cambiar. Porque por ser un ritmo fino, la gente que lo practica, que se empieza a enamorar del ritmo, cuida mucho su imagen. Cuida mucho su imagen. Y los buenos instructores casi siempre enseñan de que el varón realmente se comporte como un caballero. Y aquí manda el Danzón, en el Danzón, el hombre es el que manda. Así es. Nada más. Nada más ahí. Nada más ahí. Pues amigos, la verdad que está bien interesante. Muchísimas gracias. Disfrute todos los eventos del Teatro 8 de Octubre, el Danzón, donde quiera que haya un espacio para bailar, vaya y disfrute con su pareja, con su familia, con sus hijos, para seguir motivando la sana convivencia y esa identidad que estamos buscando en Cancún. Muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro próximo corte de nuestra mesa de cultura. ¡Feliz Viernes Cultural para Todos! 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 ¡Feliz Viernes Cultural para Todos!